Este jueves en punto de las seis de la tarde se llevará a cabo un primer debate entre las y los candidatos a diputados federales por el séptimo distrito con sede en Saltillo. El debate es organizado por la Junta Distrital 07 del Instituto Nacional Electoral y será completamente en línea y transmitido vía Facebook, informó el vocal ejecutivo Carlos Menito Arriaga Aguilar. Dijo que son nueve los partidos que han confirmado su participación, entre ellos el PRI con su candidato Jaime Bueno, el PAN con su candidata Karina Ramírez y Diana Hernández, candidata de Morena. Los candidatos tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas en dos ejes, uno de ellos la reactivación económica. El vocal ejecutivo de la Junta Distrital 07 invitó a la ciudadanía a seguir este debate, ejercicio que servirá para conocer a las y los candidatos y elegir la mejor opción este próximo 6 de junio. Con imágenes de Martín Rojas para RCG Media 24 7, informó Lorena Zamora.